Buenas noches a todos, con su permiso Presidenta, compañeros diputados, diputadas y diputados, compañeros de esta decimoséptima legislatura del Congreso de nuestro Estado, al público en general y a la gente que nos sigue desde las redes sociales. Me complace saludarlos y poder presentarles el proyecto de reforma que pretende modificar diversas disposiciones al Código Civil del Estado y que se presenta con el objeto de garantizar el derecho humano a los alimentos de las niñas, niños y adolescentes, mismos que en su mayoría, y debido a la naturaleza de infantes, merecen una calidad de vida digna que les permite enfocarse en sus estudios y en actividades acordes a sus edades, sin preocuparse por su subsistencia, pues para eso está el Estado, que tiene el deber de garantizar sus prerrogativas, deber que se actualiza con la propuesta legislativa que se expone. Sin pensar por alto que otro grupo vulnerable que también se beneficiará de esta propuesta legislativa son los adultos mayores, que requieran de una pensión alimenticia, ya que también, debido a las limitaciones que aquejan a la vejez, en muchas ocasiones requieren de un pago en concepto de pensión alimenticia. De aquí que resulte trascendental la iniciativa propuesta, pues su fin va dirigido a quienes más lo necesitan. En síntesis, el documento propuesto pretende robustecer nuestra legislación estatal en materia de pensión alimenticia, mediante la creación de un parámetro que se utilice para la fijación de pensiones, cuando no se tenga otro elemento que sirva para conocer la capacidad económica del deudor alimentario. Además, se amplía a cinco años el periodo de investigación que se deberá realizar, con el objeto de evitar una simulación en la capacidad económica del referido deudor o deudora. Por último, propone endurecer las sanciones para quienes incumplan con el pago de las pensiones alimenticias, restringiendo su salida del país, hecho que además evita que capen de sus obligaciones y dejen a los referidos infantes o a los adultos mayores en un completo estado de indefensión. Por otro lado, quiero agradecer públicamente a la magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Mariana Dávila, y a mi compañera diputada Luz María Bernstein, quienes contribuyeron de manera decisiva con reflexiones efectivas al proyecto de decreto que hoy se ha expuesto. Por último, es importante exponer que la iniciativa de decreto presentada obedece a muchas de las demandas que los ciudadanos han hecho saber en reuniones vecinales y las largas caminatas en las que he tenido el honor de participar. Porque lo que esta iniciativa en sí se debe al valor que muchos de los ciudadanos han tenido para levantar la voz y hacerme saber sus necesidades, recordándonos que nuestro compromiso como legisladores es hacia el pueblo quintanarruense, el cual exige congresistas que los escuchen y tomen en cuenta sus demandas, que entiendan sus necesidades, que sean cercanos y que conozcan sus problemas, pues sólo así podrá reconstruirse el tejido social de nuestro estado. Lo cual me lleva a recordar la premisa expresada por el célebre jurista y expresidente de México, Benito Pablo Juárez García, que de manera muy atinada dijo la siguiente frase, como hijo del pueblo nunca podría olvidar que mi único fin debe ser siempre su mayor prosperidad. Es cuanto. Muchas gracias.